En Colombia y en algunos otros lugares, el jueves posterior a la fiesta del Corpus Christi, se celebra la fiesta de Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. Esta celebración cambia de fecha en distintos países, así que es posible que al escuchar estas palabras o al ver el video respectivo, te encuentres con que en tu región o país no se celebra en este día Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. De todos modos, esta fiesta sí que existe en la mayor parte del mundo católico, así tenga otra fecha, y por eso todos hacemos bien en recordar y en celebrar este aspecto del misterio de Cristo. Porque en realidad toda nuestra liturgia mira hacia Él, le contemplamos humilde y cercano en el pesebre, le escuchamos en sus discursos, le observamos con poder, rechazando el poder de las tinieblas y venciendo a Satanás. Le reconocemos, compasivo, capaz de perdonar pecados. Vemos en Él la fuerza que sana nuestras dolencias. Ese es Jesucristo. Siempre miramos hacia Él. Siempre le celebramos, especialmente, y este es el corazón de nuestra fe, cuando Él extiende sus manos en la cruz, ofrece su vida como alabanza de amor al Padre y como fuente de redención para nosotros. Este sí que es el corazón de toda celebración. Se llama la Pascua. Es la solemnidad de solemnidades. Pero además, recordamos a Cristo como un buen pastor. Recordamos a Cristo que asciende a los cielos. Cristo que se transfigura ante los discípulos. Hoy, miramos a Cristo como sumo y eterno sacerdote. Sumo quiere decir el que está más alto. Eterno quiere decir que jamás dejará de serlo. Y, en efecto, el sacerdocio de Jesucristo es el más alto porque tiene también el más alto origen y, sobre todo, porque tiene la más alta perfección. Nada falta al sacrificio de Jesucristo. Es completo. Es perfecto. La Carta a los Hebreos, por ejemplo, nos recuerda que los sacrificios de la antigua alianza tenían que repetirse porque eran imperfectos. En cambio, Jesús no muere una y otra y otra vez. Su morir fue un morir al pecado una vez para siempre y su resurrección excluye todo poder de la muerte sobre Él. Alguien podrá preguntar Y entonces, ¿por qué celebramos tantas veces la misa? Pero no es que en la misa vuelva a morir Jesucristo, sino más bien que en cada Eucaristía la asamblea, debidamente presidida por el obispo o por el sacerdote válidamente ordenado, se une a este sacrificio único. Es decir, la Eucaristía actualiza ante nosotros, en nosotros, en medio de nosotros, ese amor, el mismo amor del Calvario. No es otro sacrificio, sino es el mismo y único sacrificio de Jesucristo hecho presente para nosotros. Y precisamente porque ese sacrificio es perfecto, porque nada le falta a su amor redentor, por eso también sabemos que no es necesario buscar más sacrificios, ni es necesario buscar otro sacerdocio. Todo lo tenemos en Él. Demos gracias al Señor por su infinita compasión, por su gran sabiduría, por su perfecto poder en medio nuestro. Y pidamos también por esos hombres frágiles, como este mismo servidor de ustedes, que de algún modo tenemos que hacer presente ese sacerdocio del Señor, para gloria del Padre y para bien de su pueblo. Estuvo contigo, Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!